¿Qué es lo que se solicita en la designación de cualquier cargo? Hay muchos hechos ocurridos en Aguascalientes, de tal suerte que yo lamento mucho la situación y evidentemente vamos a buscar algunos otros mecanismos que nos permitan prever que este tipo de perfiles no se nos infiltren en la composición de los funcionarios y servidores públicos. Señor, ¿hay algún otro tipo de investigación al respecto por parte de la CEP sobre funcionarios o de áreas sectorizadas a la CEP? No en este momento, las que había quedaron en su momento en manos de la Secretaría de la Contraloría, se ha dado a conocer a ustedes los procesos que se han iniciado en estos casos, por el momento no hay ningún otro. ¿Se investigará el director del CAP, sí? ¿Por qué? ¿Por algún problema que no hubiera existido? Al anterior ya se investigó. ¿Y al actual? ¿Pero por qué? No hay ninguna ni queja ni demanda. Oiga, ¿qué reporte tiene sobre finalmente ya este ciclo de esto?